Tirado en la catrera el gaucho vivía llorando Las crueles amarguras de su situación Tan solo un crucifijo lo estaba acompañando Y solo entre sollozos se oprimía el corazón No comía ni dormía por culpa de su pena La muchachita buena se fue sin decirle adiós Él no podía creerlo, confiaba mucho en ella Y se fue de su senta sin una explicación Y cuentan los muchachos que andaba enamorada Y que corrió alocada tras un gaucho embaucador Que la llenó de halagos y la ingenua ilusionada Cuadrando la celada al gaucho abandonó Que la llenó de halagos y la ingenua ilusionada Cuadrando la celada al gaucho abandonó El gaucho ha sido un hombre varón y muy derecho Y aunque él está maltrecho por culpa del error No pasa por su mente cobrar la frente al hecho Pues no hay odio en su pecho y ya les dio el perdón Al gaucho por fortuna le ha llegado su suerte Y el frío de la muerte ya desapareció A la luz de la luna volvió a la pulpería Y su melancolía una gaucha le calmó Una linda paisana dio jesos muy hermosos Coquetos cantorosos muy llenos de ilusión La invitó a que bailaran una linda tonada Y ya de madrugada su tapera la llevó La invitó a que bailaran una linda tonada Y ya de madrugada su tapera la llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!